En medio de una riña, una persona perdió la vida tras ser herido con un arma blanca en un centro de expendio de bebidas en la comunidad de Huiza el pasado sábado. El propietario del negocio narra cómo ocurrió el hecho. Se armó una discusión dentro del negocio, entonces era discutiendo con otro muchacho que estaba, entonces el muerto le dijo, él no anda solo, por esa palabra, entonces el muchacho estaba discutiendo, vino y salió afuera, ¿qué no anda qué? y lo apuñaló. En tanto que miembros de la Policía Nacional están tras la búsqueda de Robelsi Antonio del Ove Sánchez, quien es señalado por la entidad del orden como el responsable de causar la muerte a Emilio José Marizán. Xiomara Arias, la accionista de comando norecha de la Policía Nacional, ofrece los detalles. La Policía Nacional les hace un llamado a Robelsi Antonio del Orbe Sánchez, que recibe a Ciencias de Ciencias de Comacorí, quien la noche del sábado le llegó la vida a Emilio José Marizán Vázquez en un negocio de espeño de bebidas alcohólicas ubicado en la sesión Huiza de esta ciudad. En el momento en que esto sostenía una riña, el cual Robelsi le ocasionó las estocadas al joven Emilio José, y de inmediatamente falleció mientras era llevado al hospital público. Por lo que les exhortamos a Robelsi Antonio del Orbe Sánchez a que se entregue, ya que nuestra Policía Nacional está tras su búsqueda. No queremos tener ningún tipo de enfrentamiento, por lo que una vez más les exhortamos a Robelsi a que se entregue. Joan Le Correro, NTN, su noticiero regional.